La ceremonia del grito de independencia es, sin duda, la gran fiesta nacional en cada comunidad o municipio. Se celebra con gran algarabía por toda la familia que acude a festejar esta ceremonia cívica que inició a las 23 horas del 15 de septiembre. Cuitláhuac García Jiménez dio su primer grito de independencia como gobernador de Veracruz desde el palco del Palacio de Gobierno. ¡Viva el mal gobierno y que nunca vuelva! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Allende! ¡Viva Andama! ¡Viva Andama! ¡Viva Morales! ¡Viva Vicente Aramado! ¡Viva Doña José Martín de Domínguez! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Que viva México! Posteriormente, acompañado de familiares, gabinete en pleno, así como personal adscrito de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina Armada de México, se conmemoró el 209 aniversario del grito de independencia de México, quienes disfrutaron junto a los jalapeños el espectáculo de fuegos pirotécnicos, así como de grupos musicales que amenizaron la noche. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.